Bueno, muy buenos días. Hoy voy a empezar a enseñarles cómo trabajar con DatLoop y para eso voy a entrar directamente desde la página de la asociación. Aquí ustedes van a entrar con su licencia y con su password. Y aunque DatLoop tiene una página donde pueden entrar, aquí por ejemplo es datloop.com, voy a enseñarles que otra manera de ingresar a la plataforma es directamente desde aquí, desde el dashboard de la asociación, como si fueran a entrar a Matrix, pero buscamos el loguito de DatLoop en la parte de abajo. Siendo así le damos clic y ya les va a abrir el DatLoop con su información versus abrirlo en el navegador común y corriente porque aquí tendrían que entrar su nombre de usuario y contraseña. Entrando entonces acá, déjenme yo me voy a mi profile de Realtor. Cuando ustedes entran a su DatLoop, recuerden que DatLoop es una plataforma para manejar todas las transacciones de Real Estate, una plataforma para manejar rentas, ventas, comercial, contratos de listings, etc. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando entramos a DatLoop es reconocer que por ejemplo acá ustedes van a encontrar los loops que tienen, cada cuadrito o cada casita es un loop, es decir una transacción y para hacer un nuevo loop vamos a ir a darle clic acá en el botón azul de la derecha donde dice Add Loop. Entonces, antes de hacerlo voy a buscar en Matrix, déjenme buscar en Matrix una propiedad cualquiera, voy a hacer una búsqueda de una propiedad supongamos entre 300 y 350 de tres habitaciones o más y vamos a decirle que es un single family y que queda por decir algo en el Doral. Vamos a mirar cualquier propiedad, vamos a suponer que esta propiedad es la propiedad que vamos a vender, vamos a hacer un contrato de venta, entonces necesito esta información y para eso necesitamos tener el Matrix abierto. Lo que tengo que hacer para empezar es tomar el número del MLS, que lo encontramos aquí en el listing, voy a copiar este número de MLS, aquí le digo copy y me regreso a DatLoop. Una vez estamos en DatLoop, entonces vamos a decirle Add Loop, o sea agregar una nueva transacción y aquí van a encontrar que para agregar un nuevo loop se encuentran con cuatro pasos. Paso número uno, el Loop Name, paso número dos, Template, paso número tres, la foto y el cuatro, terminamos. Entonces, ¿qué tengo que hacer en el paso número uno? Me dice que ponga, escriba el properi address o el número del MLS, cualquiera de los dos. Yo siempre prefiero poner el número del MLS, que ya me lo traje de Matrix, pero ojo, es súper importante que cuando escriban el número del MLS o el número de la dirección, el sistema te va como a arrojar una alerta y te va a decir, ¿es esta la propiedad? Entonces yo verifico, la propiedad que tengo en Matrix es de 334 mil, es la 108 con 45, aquí ya se me quita, entonces vamos a poner por ejemplo otra vez el 1. Y es esta la propiedad, la tengo que seleccionar. Importantísimo hacer este paso correctamente porque si no, no les va a importar la información de la base de datos del MLS. Cuando yo selecciono la propiedad que me trae el sistema, entonces aquí puedo decirle importar data. Aquí le digo import data y él me va a traer toda la información del MLS, lo que ya nos ahorra un paso bien importante porque me va a traer mucha información del listing, el precio, el listing agent, que no tendría que digitar manualmente. Aquí le digo continuar y luego él me pregunta, ¿qué vas a hacer? ¿Este loop es un template de qué? Entonces hay varias opciones, es un rental loop, es un listing de una renta o es un buy in single loop o es un listing de una casa. Aquí las diferencias es que cuando dice la palabra listing es porque vas a hacer un contrato de listing para rentar una propiedad o vender una propiedad, cuando tú eres el listing agent es porque el dueño te entregó la casa ya sea para rentar o para venderla, entonces harías un contrato de listing. Pero si tú eres el realtor que tiene el cliente, entonces no vendrías a seleccionar ningún template del listing, sino todo lo contrario, harías o un rental loop si es una renta o un buy in single loop si es una venta de una casa o un buy in condo loop si es una venta de un condo. En este caso estamos suponiendo que voy a vender una, ese townhouse que sería con buy in single loop. Es importante que seleccionen correctamente también este paso porque si hacemos el de renta les va a cargar todos los documentos que se necesitan en la renta y si seleccionamos el de condo igual les va a cargar todos los documentos para un condo y lo mismo para una casa o para un listing. Ya la plataforma la tenemos organizada para que les cargue todos los documentos dependiendo de la transacción que elijan, así que este paso es súper importante que lo hagan correctamente. Una vez hacemos el buy in single loop, entonces le decimos continuar. Es muy sencillo, si fuera una renta sería igualito, rental loop, listing rental loop, es lo mismo. Pero en este caso estamos haciendo el ejercicio para la venta de una casa, entonces vamos a seleccionar el buy in single loop. Le decimos continuar y aquí él me pregunta por la foto. La foto también la tomamos de Matrix, pero también hay que tener cuidado con lo siguiente. La idea es hacerle clic en esta foto, clic, para que la foto me la ponga más grande y así yo le digo clic derecho, salvar imagen como. La puedo guardar temporalmente en el escritorio, como foto, casa, qué sé yo, le voy a decir guardar. Porque muchas veces el realtor le hace clic en esta foto de acá y esta foto no nos sirve porque el sistema te la va a guardar a sí mismo de pequeña. A sí mismo no nos sirve para el dad loop. Por eso el paso es que tú tienes que abrir Matrix, darle clic a la propiedad y en esta foto grande la guardas. Y la guardas temporalmente porque es mientras subes la foto al dad loop. Entonces ahora la voy a cerrar, ya la guardé aquí en mi escritorio. Me regreso a dad loop. Miren que yo trabajo con las pestañas del navegador en la parte de arriba para que se me haga más fácil. En una pestaña tengo Matrix, en otra pestaña tengo dad loop. Aquí le voy a decir subir foto. Y me voy a ir al escritorio donde la foto se llama foto casa. Y le voy a decir abrir. Y ya, él simplemente me da un preview como para que yo tenga idea de cuál es la transacción que estoy manejando. Aquí le voy a decir done. Y ya el sistema me está creando el loop. Eso quiere decir que ya me está cargando todos los archivos para esa transacción de esa propiedad. Aquí le digo ver loop. Y ya terminé el primer paso que es setear, como les decía, el loop de esa transacción. El sistema siempre te va a traer por defecto. Aquí en la parte de arriba el nombre del loop es la dirección de la propiedad. Siempre lo va a hacer así por defecto. Luego, en la parte de abajo, ustedes ven que aquí aparece como header la foto de la propiedad. Y en la parte de abajo van a empezar a ver una cantidad de documentos. Estos documentos son los que están estrictamente relacionados con la transacción que voy a realizar. Nosotros en la oficina de Vortex ya los tenemos organizados por carpetas, por folders. Y tenemos un folder que se llama General Documents, donde te carga exactamente los documentos iniciales que necesitas para esa transacción. Como cuáles. Por ejemplo, acá te trae el As-Ease Residential Contract. Te trae el addendum de FHA, te trae el Homeowners Association, el Live Best Pay Disclosure para las casas que son más viejas del 78, con su panfleto. Y te trae un addendum general que tú puedes utilizar cuantas veces necesites hacer un addendum. Ahora, también te carga la carpeta de Office Documents, que son carpetas ya exclusivas de Vortex Realty, donde tenemos documentos, por ejemplo, para pedir el escro del cliente, para pedir el scroll letter, y también para hacer, por ejemplo, una cancelación de contrato. En fin, tenemos aquí varios documentos que podemos ir manejando más adelante. En la parte de abajo, este paso también es demasiado importante. Vamos a ver que dice People. Aquí donde dice People es el segundo paso que tenemos que realizar. ¿Cuál es el primero? Setear el loop. El segundo paso es que donde dice People tenemos que agregar todas las personas involucradas en la transacción. ¿Quiénes son las personas involucradas en la transacción? Número uno, los dos realtors. El realtor que tiene la casa, que se llama listing agent, y el realtor que tiene el cliente, que se llama buying agent. ¿Quién más está relacionado con la transacción? Obviamente, el vendedor, que es el seller, y el comprador, que es el buyer. Los tenemos que poner aquí en el rol. ¿Quién más está involucrado en la transacción? La compañía de título, la compañía de inspección, el loan officer, etcétera. Pero aquí vamos a setear entonces todas esas personas y vamos a empezar mirando que nosotros en Fortex siempre te cargamos estos dos usuarios, que son los usuarios de admin. Y el sistema ya te trae automáticamente la información del listing agent, que la trae el MLS. Y la información tuya como realtor, en este caso mi información como realtor, yo soy en este momento la realtor que tiene el cliente. Entonces, ojo, el primer paso es que yo como realtor tengo que cambiar aquí mi rol, donde dice none, le hago clic en esta flechita, y voy a poner que yo soy el qué? El buyer agent, buying agent, perdón, buying agent. Bien, listo. Tenemos la información del listing agent, pero vamos a hacerle clic aquí. La listing agent se llama Sol Pérez. Normalmente nos trae el email y el nombre de la compañía donde trabaja la listing agent, pero no me traen ni su teléfono ni su licencia, que es súper importante para toda la documentación. Entonces, para eso yo tengo mi matrix abierto y bajo hasta el final, donde está la información del listing agent, en la última parte. Aquí encontramos a Sol Pérez. Este es su teléfono. Lo voy a tomar de aquí, para luego no tener problema y ya tener la información completa. Y donde dice cell phone, lo pongo y también donde dice teléfono. Entonces, ya tengo el teléfono del listing agent. Ahora voy a anotar la licencia del realtor, que también es súper importante para todas las transacciones. Y también lo consigo aquí en Matrix, donde dice agent license. Voy a copiar este número y me lo llevo para mi dad loop. Y lo pongo aquí donde dice license number. Lo pego y le digo save. Siempre hay que hacer esto, porque aunque el sistema, como les decía ahorita, nos trae la información del listing agent, siempre nos queda faltando el teléfono y la licencia de ese realtor. Es importante completarlo. Y al mismo tiempo, revisen su información, que también esté completa con la información de la compañía, su número de licencia y su número de teléfono. Pero esa información de ustedes debería estar seteada desde el principio, por acá, por donde está esta bolita, que está la carita de ustedes. Aquí deben setear en My Account su información para que no lo tengan que hacer en cada loop, sino que ya les salga perfecta cada vez que ustedes van a hacer un loop, sin necesidad de modificar la tienda. Ahora, ya tengo el listing agent y el buying agent. Ya está la información completa. ¿Quién me falta? Bueno, por un lado, necesito crear al vendedor y al comprador. Para crear personas en un loop, le hago clic muy fácil aquí en este botoncito azul. Entonces, vamos a decirle Add Person y voy a agregar al vendedor primero. ¿Quién es el vendedor? Entonces, el vendedor, en este caso, también lo saco de Matrix. Y en Matrix hay varias formas de sacarlo. La que yo casi siempre uso está aquí debajo de la foto, donde dice Folio Number. Está el número de folio, le hago clic ahí y por ahí voy a encontrar la información. Y también la puedo sacar directamente de cualquiera de estos botoncitos de aquí arriba. Aquí me sale la información de IMAP, aquí la información de Realist, aquí mi información de Data Coop. Que todos son bases de datos con información de propiedades y por ende con la información del dueño. Pero, como aquí ya me aparece el folio number, entonces le voy a dar clic aquí para sacarla más rapidito. Y él me abre una página extra donde voy a encontrar esa información. Es una página de IMAP que me carga. Y en la parte izquierda, donde dice Property Information, más o menos acá, como en los primeros campos, aparece quién es el dueño. Entonces, en este caso el dueño es Miroslava del Carabalo Prada. Tal cual, igualito, lo voy a copiar. Le digo clic derecho Copy y me lo llevo para mi Datlu. Y voy a pegar el nombre del vendedor, perdón, para que no tenga ningún problema y lo copie perfecto. No tengo correo electrónico, porque recuerden que el correo electrónico lo tiene es el Listing Agent. Aquí el rol es Seller. Y esa es toda la información que yo tengo del comprador, perdón, del vendedor. Como yo soy la realtor que tiene el comprador, yo no tengo información del vendedor. Esa información la tiene solamente el Listing Agent. Y así la tuviera, siempre todo tiene que ser a través del Listing Agent. Pero lo único que tengo que tener claro es el nombre del vendedor, porque así va a aparecer en el contrato. Entonces, coloco el nombre y simplemente le digo Add Person. Listo. Ahora, ¿quién me falta? Obviamente el comprador. Voy a decirle Add Person. Y voy a agregar a mi comprador que en el ejemplo voy a poner que se llama Pepito Pérez Bayer. De hecho, ya lo tengo por aquí en un ejemplo. Se llama Pepito Bayer arroba gmail punto com el correo. El teléfono es 305-123-456-78. ¿Cierto? Cualquier cosa para el ejemplo. Me sobra el 8. El rol es Bayer. Debo tener el teléfono. El teléfono vuelvo y lo coloco en celular. O bueno, ya ponen ustedes la información completa del cliente. Súper importante que aquí, ojo, quiero hacer la salvedad. Que el nombre del cliente, llámese comprador, llámese tenant, llámese el nombre de cualquier persona que vamos a poner aquí, debe aparecer como está en su licencia o en su ID. ¿Por qué? Porque recuerden que vamos a hacer un contrato. Un contrato es un documento legal y ese documento legal debe aparecer con el nombre como el cliente lo tiene o como el cliente aparece en su ID. Es muy importante eso, porque si Pepito Bayer se llama Pepito, Pepito de Jesús Bayer, utilizando un nombre muy, muy, muy criollo. Pero yo tengo que poner el nombre como aparece en su licencia. Mucho cuidado con eso, porque si no vamos, no vamos a aparecer profesionales y el otro realtor nos va a decir, mira, pero en la licencia el comprador tiene otro nombre. Entonces, ojo, de verdad, asegúrense que este, qué pena que esté siendo tan reiterativa, pero prefiero hacerlo para que ustedes no tengan ninguna duda y les quede esto completamente transparente. Aquí le digo Add Person y ya me aparece entonces el Buyer, el Seller, aquí Admin, el Listing Agent y el Buying Agent. Bien, ¿Quién más es importante, muy, muy importante que aparezca en el contrato, en el contrato de venta? Es muy importante la compañía de título. La compañía de título la elige, en este caso, la elige el comprador, pero supongamos que como ya vamos a hacer un contrato, ya esta parte se habló y el comprador me dijo, ok, vamos a trabajar con esta compañía de título. Yo voy a poner el ejemplo de la compañía con la que nosotros suponiendo vamos a trabajar, que se llama Apple Tower. Entonces traigo la información de la compañía, el nombre, el correo electrónico y debo ponerle también su rol. Cada persona que yo le agregue a un loop debe tener el correo electrónico para que pueda firmar digitalmente por medio del correo y debe tener el rol. El rol, en este caso, sería acá, es Pro Title, debería tener el teléfono y la información de la compañía, pero por ahora lo voy a dejar así, le voy a decir Add Person y ya está. Este paso es muy importante, vuelvo y les digo que tengan todas las personas seteadas correctamente, porque una vez están las personas seteadas correctamente, ya podemos ir a hacer cualquier documento que yo tenga aquí arriba. Le decimos Autopopular, Autofill, para que me cargue los datos automáticamente y me va a agilizar mucho el proceso. Entonces, el siguiente paso sería entrar a mirar, por ejemplo, el contrato y a llenarlo. En este caso le hago clic en Ask Is Residential Contract. Y miren lo que me va a salir, siempre me va a salir este cuadro donde él me está preguntando, ok, vamos a Autofill, o sea, automáticamente a llenar la información que está aquí, la vamos a poner en el contrato. ¿Qué información hay acá, Lina María? Está, el buyer se llama Pepito Buyer, que es uno. Si fuera Pepito Buyer y su esposa o otro comprador, lo pondríamos aquí en el buyer 2, en la atrás donde decía People, lo agregamos, aunque por aquí también se puede agregar. El seller es Miroslava, pero si fueran dos sellers, también yo tendría que poner, si por ejemplo aquí dijera que el seller se llama Miroslava y abajito está el nombre de otra persona, yo tengo que crear dos sellers porque las dos personas tendrían que firmar. Entonces, en este caso vamos a hacer el ejercicio de que es un comprador y un vendedor. El seller es Miroslava, el buying agent soy yo, Lina Monroy, que tengo el cliente, el listing agent es otra realtor que se llama Sol Pérez de otra compañía, y estoy diciendo que el escrotitual se llama Apple Tower y ya tengo mis roles y mis personas creadas. Después el sistema me pregunta, ¿la dirección de la propiedad es esta? Sí, así yo no la voy a mover porque ya el sistema me lo trajo automáticamente el MLS. ¿Quién es el buying agent? Soy yo, Lina Monroy, de la compañía Fortex. La parte del financiamiento, muy importante, ¿cuál es el precio, el purchase price? Recuerden que esta casa es de 334 mil, pero acá en Dadloop se supone que cuando hacemos la negociación con el comprador, el comprador me dice, dependiendo de cómo esté el mercado y dependiendo de la asesoría y de lo que el comprador quiera, él va a tomar la decisión si ofertar por el precio que está listada la propiedad, ofertar por encima, por debajo, no sé, vamos a suponer que vamos a hacer una oferta full price y vamos a poner este mismo precio. Recuerden que no tiene que ser exacto el precio. Hay gente que dependiendo de cómo esté el mercado y de las ganas que tenga de ganarse esa oferta, puede ofrecer, qué sé yo, 3 mil dólares más, 5 mil dólares más, o al contrario, después de hacer un CMA y hay muchas propiedades en el área que se están vendiendo, entonces puede decir, no, no, yo quiero ofertar 10 mil dólares menos y tal vez negociar otra cosa. Pero como les decía, vamos a hacer el ejercicio de que estamos ofertando el mismo valor, 334 mil dólares, me voy a Dadloop y aquí le digo que estoy ofertando 334 mil dólares que es full price. ¿Cuánto vas a poner de earnest money? ¿Cuánto vas a poner de escro? Vamos a suponer, aquí tengo por ejemplo, que van a poner un escro de 5 mil dólares. Esto también es decisión netamente del comprador. El comprador puede agregar en escro lo que quiera, pero debería ser un dinero significativo, supongamos que son 5 mil. Vamos a ponerlo así, 5 mil. Y luego me aparece la información del list. Estos dineros y estos valores se pueden cambiar luego en el contrato, pero aquí se los estoy poniendo previamente para que me los cargue automáticamente. Luego me aparece quién es el listing agent, es esta señora de esta compañía. Y fechas del contrato, más o menos cuándo sería el closing date. Esta información tú ya la tienes que tener lista en el momento de sentarte a hacer el contrato. Es porque fuiste a mostrarle la casa al cliente, el cliente dijo, sí Lina, quiero poner una oferta en esa casa. Y recuerda que quiero cerrar el, qué sé yo, el 20 de septiembre, el 30 de septiembre, en 30 días, en 45 días. Entonces aquí vamos a decirle, add closing date, add closing date, y vamos a mirar el calendario. Vamos a mirar el calendario y vamos a contar los días. Esto lo van a hacer ustedes muy juiciosos, van a contar sus días. Por ahora, hoy es 28 de agosto de 2020. Vamos a suponer que los días me dan para cerrar el primero de septiembre, más o menos 30 días, pero no voy a contar los días exactamente para no hacerlo muy demorado. Ahora, lo único que tengo así en cuenta rápido es que voy a asegurarme de no cerrar ni un lunes, ni un viernes, para no tener mucho problema y correr con las fechas. Entonces, lo ideal siempre es cerrar martes, miércoles o jueves, que no sea ni comienzo de semana, ni fin de semana. Entonces, supongo, me queda perfecto decir que es el primero de octubre. Ok, listo. Entonces, aquí le vamos a poner, luego les vamos a hacer otra clase hablando de fechas, pero por ahora, para que no se me haga muy largo el video, voy a decirle, no, aquí me equivoqué. Vamos a decirle que es el primero de octubre. Ok, 10, 01, 2020. Listo. El buyer, que por aquí tengo otra pantallita que no me deja poner ahí los números. El buyer es Pepito Buyer, la información que tengo del buyer. Ofer, expiration date. ¿Cuándo expira esta oferta? Vamos a decirle, hoy es 28, vamos a decirle que expira el 30, que sería más o menos dos días. El seller es esta señora. Listing information, ya no voy a poner más información acá, lo voy a llenar directamente en el contrato. Esta información de geographic description, ya me la trae por defecto. Y el escro title también la puedo agregar y completar aquí o en el contrato. Por ahora vamos a dejarla así. Le digo autofill. Cuando le digo autofill, es cuando la magia sucede, porque miren que el contrato ya me carga la información que le puse previamente. Le puedo hacer algunos ajustes, pero ya me aseguré de no cometer errores y de llenarla antes de entrar al contrato. Lo único que yo hago ya para que me quede súper bonito y bien organizado, es que por ejemplo aquí en las partes lo pongo centrado. Entonces selecciono el campo y le hago clic arriba para que me quede centrado y se vea estéticamente más bonito. Luego le hago lo mismo con el vendedor, el comprador. Y obviamente voy leyendo paso a paso lo que estoy diciendo en el contrato, que las partes Miroslava como seller y Pepito como el buyer están haciendo una transacción de esta propiedad ubicada en esta dirección, en Miami-Dade. Este es el tax ID. Este es el legal description. Recuerden que ustedes pueden agregar más información aquí en el contrato, pero que ya les trae la información directamente desde el sistema. Estos son los valores de, aquí no le puse la coma. Estos son los valores de la oferta. Estoy ofertando full price con 5 mil de escro que acompañan la oferta. En este video no voy a explicar cómo hacer el contrato porque me tomaría demasiado tiempo. Hay otros videos de entrenamiento para esto. Lo único que quiero es mostrarles cómo utilizar el DadLoop, pero ya el resto de información, ya cada uno lo llena dependiendo de cómo está haciendo la oferta. Recuerden que este contrato es de 12 páginas, entonces no nos vamos a concentrar en el contrato. ¿Qué tengo que tener en cuenta aquí en DadLoop? Miren que en la parte de abajo, todas las páginas tienen unas iniciales del buyer y unas iniciales del seller. Estas iniciales, aquí se supone que tanto el comprador como el vendedor tienen que poner sus iniciales. Y en otras páginas como esta que ya les voy a mostrar, tienen que firmar también. Pero miren que en todas las páginas tienen que poner las iniciales y en algunas tienen que poner las firmas como en esta que es la página 12. Pero el sistema ya te va a cargar automáticamente la posibilidad de que tu cliente firme digitalmente cuando tú le compartes este contrato. ¿Cuál es el siguiente paso? Ya llené el contrato, verifiqué que puse, no sé, todos los adendums que necesito. Cuando está todo listo, como acordé con el cliente, solamente le digo Save and Share. Después de ya estar segura de que esa oferta me quedó bien hecha. Y DadLoop me trae esta otra pantalla que me dice que comparta el documento. ¿A quién se lo vas a compartir? En este caso, la primera persona que debe firmar el contrato es el comprador. Entonces, aquí ya me viene seleccionado por defecto el comprador y en la parte derecha está la opción de que puede firmar. En algunos casos, no en este contrato, pero en otras formas, tenemos que darle la opción a la persona que está modificando el contrato, que lo modifique, que lo edite. Entonces, yo le haría clic aquí y me salen cuatro opciones. Se lo estoy compartiendo solamente para ver, solamente para firmar, para que pueda fill and sign, o sea, diligenciar y firmar, o para que pueda editar en privado. Pero en este caso en particular, que se lo estoy mandando la oferta al comprador, le mando la opción por defecto que es CanSign. Cuando yo le digo CanSign, le digo también attach PDF para que se le vaya el archivo, también como un PDF. Hay muchas personas que prefieren tener los documentos en PDF porque si no, el sistema les abre una página adicional de DadLoop, donde tienen que entrar y firmar, pero hay gente que no se familiariza, sino cuando ve un contrato en PDF. Lo otro es que aquí dice, está la opción de decir Enter Custom Message. Súper importante que aquí ustedes le pongan un mensaje a la persona que le están compartiendo el documento. En este caso es Pepito, entonces yo le pondría algo así como que, hola Pepito, le estoy enviando la oferta de la casa en la dirección, tal dirección, para inicializar y firmar. Cualquier inquietud, cualquier inquietud, cualquier inquietud, me puedes decir, chao y se fue, share. Cuando yo le digo share, automáticamente ya el cliente, el comprador tiene este sistema en sus manos para poder firmar. Voy a cerrarlo, voy a cerrarlo porque no, no se lo voy a mandar. Cuando el cliente firma el contrato, aquí me va a aparecer que ya se firmó, es más, vamos a volverlo a hacer. Supongamos que lo salvé y lo cerré. Ok, yo desde aquí le puedo decir nuevamente share y se lo mando, le vuelvo a colocar attach PDF, le vuelvo a poner el mensaje de envío la oferta XXX. Y aquí le digo can sign y le voy a decir share para que ustedes vean. Miren que ya, el sistema me dice, this document has been shared waiting on others. Voy a cerrar y aquí me aparece en rojito o en naranja, waiting on others. Cuando el cliente me firma, entonces ya me va a aparecer aquí sign it y solamente le hago click o le digo share y se lo mando, solamente cuando el cliente me firma, se lo mando entonces al listing agent. Miren que al listing agent ya le va a aparecer la opción de que puede editar en privado, porque normalmente siempre al listing agent le va a aparecer esta opción. Le pongo attach PDF y le digo, buenas tardes o bueno, hola Sol Pérez, te estoy mandando la oferta firmada por el comprador para la casa ubicada en direccional y le digo share. No lo voy a hacer porque esta es una propiedad real, entonces por ahora ya se le iría al comprador. De esta manera ya tenemos un contrato o una oferta que se la mandé al comprador y al vendedor por medio del listing agent para que me la firme. Ahora, ¿qué más tengo que aprender con el download? Con el download también tengo la opción de subir documentos, aquí donde dice add document. Subir documentos o agregar documentos, aquí le digo add document y me aparecen estas tres opciones, templates, browse o email. Cuando le hago clic en templates, él me trae, puedo agregar cualquier forma de la asociación de realtors de Miami, de la oficina, etcétera, algún formato interactivo o de la oficina, por ejemplo, acá donde dice buy in single package, aparecen todos los documentos que yo le pudiese agregar a esta transacción. O le puedo agregar un documento que yo ya tenga en el computador como PDF. Por ejemplo, qué sé yo, voy a colocar este documento en PDF que no tiene nada que ver con eso, pero es para que ustedes vean que yo puedo agregar cualquier documento y lo puedo cambiar de orden, bajar de carpeta, puedo hacer lo que yo quiera. Importante, supongamos que aquí en este caso me equivoqué poniendo el documento. En download no se puede borrar ningún archivo y ninguna transacción la puedo borrar, sino que tengo que archivarla y el archivo nunca se me borra, sino que me queda, como dice su palabra, archivado. Ya les voy a mostrar. Antes se me olvidaba decirles que es importante que este nombre del contrato que ustedes están haciendo de la transacción lo cambien porque muchas veces se nos olvida quién es el comprador, de qué es esta transacción. Entonces, si yo le hago clic sobre la dirección y de nuevo le hago clic sobre ella, miren que me permite la opción de editar ese nombre. Entonces aquí me gusta poner siempre quién es el nombre del comprador. Entonces, es más, aquí voy a poner ejemplo, loop de venta. Y le dejo la dirección. En este caso, ustedes pondrían el nombre del comprador y le dejan la dirección. Aquí me muestra el detalle de nuevo como la información que le dimos antes de hacer el autofill, quién hay en people, el properi address, la parte de financiamiento, las fechas. Miren que me aparece toda esa información que puedo cambiar también desde acá porque estoy arriba en los detalles del loop. Aquí vamos a decirle back to loop para que me regrese a la parte donde están todas las formas. Y quería mostrarles cómo archivar nuevamente la forma que se me fue por equivocación, que es esta. Voy a darle clic. Y hay unos punticos en la derecha donde puedo rename, abrir el archivo, renombrarlo, hacer una copia, imprimirlo, bajarlo, archivarlo. Entonces, la opción más parecida a borrar en that loop es archivar o archive. Si yo le digo archive, el sistema me desaparece ese archivo. Ahora, si por equivocación archivé un documento o un loop, entonces no se preocupen. Vamos a ir acá arriba donde dice show archive. Le hago clic y ya me debería aparecer el documento que archivé por error. Entonces lo selecciono, me vengo al menú de los punticos y le digo an archive. Y me vuelve y me aparece. Vamos a hacerle clic y voy a mostrarles más o menos cómo le llega al cliente la opción de firmar el contrato. Vamos a ir, perdón. Papi, me regalas una agüita, por fa. Vamos a ir aquí. Supongamos que yo tengo que firmar aquí donde dice Lina Monroy. Un segundito. Problemas técnicos aquí con la garganta. Perdón. Bueno, si yo tuviera que asignar una firma, también lo puedo hacer. Y lo hago con la opción de Add Signature. Y supongamos... Gracias, aquí tengo mi asistente. Supongamos que yo tengo que hacer una firma, entonces, asignar o agregar una firma. Le digo Add Signature y pongo aquí mi firma. Aquí arribita, en un lado, donde sea. Le digo Assign Fill. Y en este caso, yo voy a firmar. Y miren cómo sale. Lina firma aquí, Sign Now. Así mismo, le sale la plataforma de firmas al cliente cuando se lo mandamos. Solamente le digo Adopt and Sign. Y miren que aparece mi firma verificada con la fecha y la hora exacta en que firmé. Esto es súper importante para que el cliente quede tranquilo de que su firma es una firma verificada. Igualmente, cuando tenemos un contrato sobre el cual tenemos que hacer un cambio y cuando se hace un cambio, se deben poner las iniciales en ese cambio. Entonces, normalmente, por ejemplo, acá, este Strive. Supongamos que vamos a hacer un cambio y le voy a colocar una línea en esto porque no estoy de acuerdo con algo. Entonces, aquí deberían firmar las partes porque ya le estoy haciendo un cambio al contrato. Cuando eso pasa, tengo que agregar unas iniciales. Entonces, le hago clic en Add Initials. Y las pongo al lado del cambio y asigno el campo a Sign Field. ¿Te lo asigno a quién? Al comprador. Y Add Initials. Me paro aquí. Miren que yo este cuadrito lo puedo poner donde yo quiera. Se lo asigno a quién? Al vendedor que se llama Miroslava. Y le digo Save and Share y ya la persona me va a poner sus iniciales aquí. ¿Cómo aparecerían las iniciales? Vamos a agregar Add Initials. Supongamos, vamos a poner una inicial mía para que ustedes vean cómo se ve. Assign Field de Lina Monroy. Entonces, miren que así le aparecería al cliente. Sign Now y listo. Las iniciales son LM, la fecha de hoy 08.28.20 y la hora exacta 11 y 14 de la mañana, iniciales verificadas. Le digo Save y me regreso. Entonces, por ahora voy a terminar esta parte de Add Loop. Recuerden que vimos, y yo me regreso aquí, Back to My Loops. Este es mi Dashboard. Si se pierden, pueden ir siempre al Home o en el loguito de la compañía. Y aquí en el Dashboard ustedes van a ver todas las transacciones, todas las transacciones activas que tienen en el momento. Aquí, esta es la que estábamos trabajando, para entrar a ella le hacen clic sobre el nombre y ya entran a la transacción, a todos los archivos que estábamos viendo, donde están todas las personas involucradas, entran a mirar su contrato, entran a mirar su contrato con las firmas, con lo que tengan y vamos a terminar ese entrenamiento. Hay muchos otros entrenamientos en nuestro canal de YouTube para hacer rentas, para finalizar contratos y lo importante es practicar y también acudir a la ayuda de Add Loop que tiene otros entrenamientos, pero es de cuidado y es de mucha repetición para hacerlo correctamente. Así que bueno, voy a terminar para no invadirlos con tanta información, espero que hayan aprendido, cualquier cosa también me pueden contactar. Muchas gracias por estar en este entrenamiento y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.